Música Cansados de la inacción estatal, los vecinos de San José de la Montaña de Barba emprendieron la tarea de reparar los huecos de esta ruta nacional con sus propios medios. El estado nunca estaba viendo estas cosas, entonces aquí tuvieron que pedir, como dicen, la limona para poder dar que la carretera estaba demasiado mala. Los vecinos pusimos platica y otros fueron a volar pala, a rellenar los huecos, entonces sí, sí. Esta es una de las rutas rezagadas por falta de mantenimiento vial desde que estalló el caso Cochinilla en 2021. Está en muy mal estado, claro que sí, necesita mucho y lo que más necesita son los desagües. Se suspendieron los contratos de mantenimiento vial, esto provocó que la red vial nacional no tuviera o no se atendiera aproximadamente dos años, lo que produjo que se deteriorara de forma acelerada y se propiciaran muchos deterioros a nivel de todas las carreteras. Por ahora, Conavi se enfoca en las 39 calles primarias del país, las rutas secundarias y terciarias están pendientes. La administración pública además enfrenta serios atrasos en megaproyectos que están en manos de empresas vinculadas al caso Cochinilla. Es el caso de Tara La Lima, Limonal Barranca y la recién inaugurada Circunvalación Norte, todas en manos de la empresa Hernán Solís. El ministro Luis Amador atribuyó estos atrasos a supuestos problemas financieros que tiene la constructora a raíz de este caso judicializado. Obras como la entrada de la carretera Cartago, todas son obras iniciadas, algunas están en proceso, otras se han detenido, pero el primer gran reto de la administración es poder lograr terminar esas obras que todas son fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país. Pese a los cuestionamientos, las empresas que son investigadas por Cochinilla siguen activas en licitaciones, pero en menor medida. Hace dos años, MECO tenía a su cargo el 39% de los contratos. Este año ganaron el 25% de los concursos. Sigue teniendo una muy buena estructura y no hay ninguna imposibilidad de que ellos sigan participando mientras que un juez de la República o la Contraloría General de la República no le diga a Conavi que tal o cual empresa no pueden participar, pues los concursos son abiertos y ganará el que nos ofrezca, eso sí, el menor precio. La constructora MECO le dijo a NS11 que está habilitada para concursar en proyectos importantes para Costa Rica en igualdad de participación con otros oferentes, según lo indica el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa. Además, dicen que tienen la capacidad financiera y operativa. En medio del rezago vial y el aumento del parque automotor, el MOP y el Conavi se enfrentan a una estrechez presupuestaria producto de la situación fiscal del país y el alto endeudamiento. En 2017, la institución disponía de 400 millones de dólares y ya para este año tan solo 250 millones de dólares, lo que equivale a una reducción del 40% de sus ingresos frente a mayores necesidades de la población.